Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El gobierno, mediante la Cancillería, se pronuncia frente al informe de Estados Unidos sobre la crisis de 2019 y manifestó que es intrascendente, impertinente y no cambia nada. La Cancillería de Bolivia resta importancia al informe del gobierno de Estados Unidos sobre la crisis de 2019. Considera que es impertinente y también inapropiado, pero también intrascendente y que no cambia nada en el país. Escuchemos las polémicas palabras del Canciller Zogelio Maita y luego continuamos. No tienen ninguna trascendencia en Bolivia ni en el mundo. O sea, son consideraciones que realiza su Departamento de Estado que a nosotros nos parecen impertinentes. Entonces, hemos estado viendo la prensa. No, lastimosamente, estimo que eso va a ir y va a decantar en una discusión interna, porque la ley que ha de su presupuesto les pedía una cosa y creo que el Departamento de Estado les dio por ya. Pero creo que hay que poner las cosas en su lugar. Y ese documento, lo que les decía, no tiene ninguna incidencia, ningún valor para Bolivia ni para el mundo. Es algo de su dinámica institucional interna. Nosotros creemos inapropiado, pero ellos en su práctica y a veces forma de actuar un tanto amecha ya lo hacen. Y el motivo de esta conferencia de prensa es precisamente poder informar a nuestro pueblo, poder compartir algunos criterios sobre estas actividades. Pero antes de entrar a informar sobre estas reuniones, sobre estas actividades que he ido desarrollando, quiero realizar algunas puntualizaciones, porque llegando acá a nuestro país, he visto en algunos noticieros, en algunos medios, cierta información sobre un reporte del Departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos sobre las elecciones que se dieron acá en 2019. Y creo necesario hacer algunas puntualizaciones para evitar que pudiera existir malos entendidos, que se pudiese producir algún tipo de desinformación involuntaria. Cabe recordar que ese informe del Departamento de Estado primero se origina dentro de la dinámica política de los Estados Unidos. En ocasión de aprobar la ley del presupuesto de los Estados Unidos, algunos congresistas de ese país, como lo hacen, como es parte de su práctica, incluyeron la necesidad de que el Departamento de Estado pudiera informar al Congreso de los Estados Unidos sobre informes complementarios que se hubieran dado sobre las elecciones acá en Bolivia, en 2019, aparte del informe de la OEA. En su momento, Cancillería no realizó mayor comentario, porque esa es parte de la política interna, de la dinámica interna de los Estados Unidos, que resulta inapropiado que en un país ajeno se discuta las cuestiones de otra, de una forma tan alegre, sin lugar a dudas, no es, no corresponde, es impertinente. Los Estados Unidos, no obstante, tiene práctica de esa situación, lo viene haciendo por décadas en diferentes ámbitos y situaciones, no solamente respecto de Bolivia. No hicimos mayor comentario, ¿por qué no correspondía? Lastimosamente, esa es parte de un pensamiento político que desarrolla Estados Unidos, que se considera y actúa como superpotencia, y actúa arbitrariamente, ¿no? Bueno, el Departamento de Estado remitió sus consideraciones, algunos criterios al Congreso de los Estados Unidos, y, bueno, esas consideraciones, hay que apuntarlo de forma clara, no tienen ninguna trascendencia en Bolivia ni en el mundo. O sea, son consideraciones que realiza su Departamento de Estado, que a nosotros nos parecen impertinentes, ya, hemos estado viendo la prensa. No, lastimosamente, estimo que eso va a ir y va a decantar en una discusión interna, porque la ley que hay de su presupuesto les pedía una cosa y creo que el Departamento de Estado les dio otra, pero creo que hay que poner las cosas en su lugar. Y ese documento, lo que les decía, no tiene ninguna incidencia, ningún valor para Bolivia ni para el mundo, es algo de su dinámica institucional interna, nosotros creemos inapropiado, pero ellos en su práctica y a veces forma de actuar un tanto arbitraria lo hacen, ¿no? No queremos y no vamos a emitir mayor criterio, ya, tal vez hay que apuntar que ese reporte no cambia nada. Acá en Bolivia se desarrollaron procesos de la justicia, tuvieron un... se desarrollaron con cierto... y tuvieron una cierta conclusión, eso no varía, no cambia. Nosotros hemos estado empeñados en la OEA para que el secretario general, el señor Almagro, pudiera entregarnos, ya, la información respaldatoria de ese documento que elaboraron en 2019 y no lo ha hecho. Se lo pedimos inclusive en ocasión de la Cumbre de las Américas, yo lo hice, llevamos una docena de peticiones. Ese reporte del Departamento de Estado tampoco va a cambiar esa posición nuestra de que para los bolivianos y bolivianas sería importante que el señor Almagro entregue toda esa documentación complementaria de... o toda la documentación base de las afirmaciones que realizaron en ese informe. Tampoco va a cambiar de la realidad, ya, los más de seis informes de expertos que fueron emitidas en lo que va de 2019 hasta ahora sobre el proceso electoral que vivió Bolivia en 2019 y que se pronunciaron señalando que no habían encontrado los aspectos que puntualizaba el informe de la OEA. Lo controvirtieron en pocas palabras y dijeron que no estaba bien y fueron investigaciones realizadas por expertos de instituciones tan sobresalientes como el MIT, ¿no?, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no?, en los Estados Unidos y eso lo realizaron en función, creo, de algunos acuerdos con algún medio de comunicación de los Estados Unidos también que hace análisis, ¿no?, pero eso no va a cambiar, eso está ahí. Y les decía que es inapropiado el que autoridades de otro país como los Estados Unidos a veces se pongan a debatir estas cosas y seguro las van a debatir porque los diputados, los congresistas que pidieron ese informe probablemente lo refuten o le pidan complementación, pero es política interna. Nosotros, como regla acá en nuestro país, respetamos que los países resuelvan sus cuestiones internas. Hay cosas que a nosotros, digamos, hieren nuestra sensibilidad humana y nos preocupan, no obstante de que podemos tener criterios, no los hacemos públicos. Y hay cosas que realmente son lacerantes en las cuestiones de derechos humanos como el asesinato de George Floyd, todas las movilizaciones que se dieron. O sea, no está ahí también, no está muy lejos de ser criticable, cuestionable, cuestiones como la toma del Capitolio, ¿no?, y toda la crisis social que vivió Estados Unidos al final de la gestión del señor Trump, pero nosotros no hacemos críticas, no hacemos análisis, no hacemos reportes sobre eso y tratamos de ser jueces. Ni de ellos, respetamos. Y siempre hemos de mantener esa posición. Respetamos y exigimos respeto. Les decía que en términos de trascendencia, ese reporte, digamos, es algo de su dinámica interna. No nos afecta. Probablemente pueda tener algún valor para alguna persona o algunas personas que tengan mentalidad colonial. Y que, si de alguna manera piensen que los Estados Unidos, o algunos personeros del gobierno de los Estados Unidos, no el pueblo, deben ser vistos desde abajo para arriba. Pero ese no es el caso del gobierno nacional y mucho menos del pueblo boliviano, que es un pueblo digno y soberano. Bueno, creía necesario hacer esos apuntes, espero no haberme extendido, porque en realidad el tema de esta convocatoria, conferencia de prensa, es poder comentarles que, como en el ejercicio del cargo que me compete, estuve en Naciones Unidas, participando de la Asamblea General. He tenido el honor de acompañar a nuestro presidente, Luis Arce, en la exposición que ha hecho en el discurso que ha planteado allá, que es importante destacar, que ha sido resaltado en diferentes ámbitos, porque ha sido un discurso propositivo, constructivo, el discurso de un estadista que, viendo problemas en el mundo, ha ido a plantearle soluciones, posibles soluciones, posibles caminos a la comunidad internacional. También en ocasión de estar en Naciones Unidas, me ha tocado participar de diversas reuniones, quiero puntualizar algunas. Estuve participando de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC. Estuvimos trabajando diversos aspectos preparativos para posteriores reuniones que vamos a tener en noviembre, a nivel también de ministros de Relaciones Exteriores, y de presidentes ya a principios del próximo año. Ratificamos en el ámbito de la CELAC la voluntad de los países de Latinoamérica y del Caribe para que esta nuestra zona, nuestra región, sea una zona de paz. Ya lo habíamos manifestado, lo ratificamos. Adicionalmente, advertimos que se están construyendo ciertas narrativas de discursos de odio en nuestra región. Y nos propusimos hacer incidencia y erradicar los discursos de odio de cualquier tendencia, de cualquier sector en nuestra región. Porque sobre esos discursos de odio se montan muchas veces conductas antidemocráticas, por un lado, y por otro, inclusive violatorias de derechos humanos. También me tocó estar en la cumbre sobre la transformación de la educación, en la que se presentó el informe final de las consultas nacionales, que se realizaron. Estuve en reuniones, además, con los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, que aprovechamos esa... que estábamos en Nueva York para llevar adelante una reunión, en base a las declaraciones que realizaron nuestros presidentes en la última reunión que se realizó en Lima. Vimos aspectos operativos, ya, para poder viabilizar los diferentes aspectos que nuestros presidentes definieron como línea de acción. entre ellos, fortalecer la CAN, ver la posibilidad de incrementar las membresías, Colombia había propuesto que retorne Venezuela, que se vea la posibilidad de sumar a Chile, Argentina, para poder tener una CAN mucho más potente, ampliada. Pero, obviamente, se tienen que seguir pasos y demás. Se definieron comisiones para que vayamos operativizando esa... esa posibilidad, ese planteamiento realizado por el presidente de Colombia. Eso también nos llevó a que tengamos que trabajar en, tal vez, reformular un tanto la CAN para redinamizar la... efectiva de acuerdo a los intereses de nuestros pueblos y a la coyuntura global, ¿no?, que vemos en este momento. Para participar, entre otras, en reuniones bilaterales importantes, pude conversar con el canciller de Nicaragua sobre preocupaciones que tenemos en relación a la coyuntura internacional. También pudimos... estuve acompañando al presidente en la reunión bilateral que se tuvo con el presidente español, Pedro Sánchez, en la perspectiva de aunar esfuerzos para el posible encuentro CELAC, Unión Europea, que podría realizarse el año próximo. Tuve también una reunión con mi homólogo ruso, Serrey Lavrov, en que aprovechamos para poder revisar la agenda bilateral que tenemos. Tuve también reunión con la... con el ministro de Relaciones Exteriores de la India, ya, abordamos varios temas sobre cambio climático, crisis alimentaria y cooperación bilateral. La India tiene un amplio interés de poder fortalecer nuestra relación bilateral, hay la posibilidad de implementar inclusive una línea de crédito en favor de Bolivia. Por otra parte, también compartimos las preocupaciones en relación a la coyuntura internacional, a las medidas que estamos tomando en nuestros países para poder resguardar a nuestros pueblos ante una potencial situación incluso de crisis alimentaria. tenemos el compromiso, la invitación recíproca de poder visitar a nivel de canciller la India y para que también el ministro de Relaciones Exteriores de acá de Bolivia pudiera estar allá en la India. tuvimos también otra reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán y suscribimos ahí un acuerdo para liberar de convenios diplomáticos o para liberar de visa a los pasaportes diplomáticos. Esto tiene una importancia singular porque Kazajistán lidera las temáticas de agua y obviamente las temáticas de agua son importantes. Se han venido realizando actividades en Kazajistán, se seguirán realizando por un tiempo más y a nosotros nos interesa participar de esos procesos. Aprovechamos esa reunión para ese acercamiento con Kazajistán. También tuve la posibilidad de participar en el encuentro de cancilleres iberoamericanos. Estuvimos conversando sobre los preparativos para la realización de la siguiente cumbre iberoamericana que sería la número 28 a celebrarse en marzo en República Dominicana. Este espacio iberoamericano es muy importante para temas de cooperación. Hablamos sobre algunos requerimientos que tenemos en la región y que podríamos ir avanzando. Entre ellos advertimos que es necesario trabajar en aspectos financieros para poder apoyar a nuestros países para salir todavía de los efectos que subyacen de la pandemia y los otros que nos está tocando enfrentar por la actual coyuntura internacional. Hablamos de la necesidad de avanzar también en el ámbito de trabajos como tener algunos documentos que puedan ayudar y puedan servir de insumo para la definición de normas internas como por ejemplo en el ámbito de los derechos digitales. también tuve la posibilidad de tener una reunión bilateral con el ministro también de asuntos exteriores del reino de Arabia saudita Adel Al-Jubeid hemos tenido una conversación también tiene mucho interés por nuestro nuestro país y comprometimos la posibilidad de una pronta visita al canciller de Arabia Saudita a que pudiera visitarnos en Bolivia o que nosotros pudiéramos visitarlo también en su región. Hay amplio interés por fortalecer las relaciones con Bolivia. Esta fue parte de la agenda de trabajo que me tocó desarrollar en los Estados Unidos aprovechando la realización de la Asamblea General de Naciones Unidas y posteriormente pude tener una visita oficial a la hermana República de Venezuela la pandemia y la situación política que tocó enfrentar a nuestro país en 2019 ralentizaron nuestra relación durante el último tiempo y habíamos tenido hace unos meses la visita del canciller venezolano entonces Félix Plasencia para proponernos dinamizar la agenda bilateral en ocasión de esta visita que realiza Venezuela trabajamos en diversos aspectos emitimos una declaración conjunta de ministros de relaciones exteriores y apuntamos que vamos a trabajar en una comisión mixta de autoridades de alto nivel este nuestro relacionamiento binacional y hasta ahí nuestra agenda es amplia tiene aspectos que van desde lo cultural hasta temas energéticos y otros muchos más pero hablamos de poder esa amplia agenda que debíamos tenido tratar de no reducirla sino focalizarnos en aspectos que sean los más importantes para nuestros países en ocasión de esa visita también pude saludar al a la vicepresidenta vicepresidenta de venezuela del si y al presidente nicolás maduro que a través de esas reuniones expresan su profundo cariño por el pueblo boliviano y ratifican la voluntad de que podamos tener una fuerte y productiva relación bilateral bueno eso es lo que podría compartir con ustedes compañeros y compañeras de la prensa y bueno si hay alguna pregunta se las podemos absolver gracias canciller buenos días Leonardo Mena de Bolivia TV en el marco de la participación del jefe de estado de Bolivia Luis Arce en el Naciones Unidas se hizo 14 propuestas para el mundo que nivel de repercusión y aceptación ha tenido estas propuestas que ha señalado el presidente del estado en el marco de esta reunión canciller gracias bueno en primer lugar estas propuestas han mostrado que nuestro presidente tiene la talla de un estadista de talla mundial no ha visto la problemática que tenemos y ha establecido 14 propuestas obviamente sería largo explicarlas y largo debatir lo que lo que van a generar estas propuestas pero hay atisbos ya de reuniones que vamos a ir desarrollando precisamente con los países que pueden interesarles apoyar o con los que tienen interés de trabajar en alguna de estas líneas y en algunas otras que debería hacerlo la propia Naciones Unidas siempre es importante entre estas propuestas la visión de declarar el próximo decenio como el decenio de la despatriarcalización en un esfuerzo que se propone pudiéramos realizar como comunidad internacional por lograr la plena vigencia de los derechos de las niñas adolescentes y mujeres ¿no? es una deuda que nos tenemos como humanidad pero también tenemos una comunidad internacional diversa ¿no? más allá de eso este tipo de acciones siempre sirven para poner los reflectores sobre problemáticas y ayudar a construir caminos en que puedan superarse la problemática a la cual se está enfocando también varias en realidad las 14 propuestas han recibido apoyos sugerencias argumentos y contraargumentos creo que ha sido una un una un planteamiento muy rico para la comunidad internacional y creo que es la trascendencia real la vamos a ir viendo en el transcurso de los próximos meses inclusive Canciller buen día Rodrigo Fernández de la Red Herbol por favor bueno la consulta es que cómo está quedando la imagen del Estado boliviano respecto también a este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos porque en su momento Héctor Arce este representante boliviano internacional indicaba que iba a ser de importante relevaba la importancia de este informe porque consideraban de que ya había cuestionamientos al trabajo de la OEA sin embargo cuando el resultado es adverso se lo trata de minimizar o bueno descartar lo que sería el resultado de este informe por favor Canciller a ver en principio creo que lo que queda lesionado lasimosamente es la imagen de los Estados Unidos una vez más lo han venido haciendo durante décadas en una posición que muestra más que el respeto por la comunidad internacional una intromisión la imagen de Bolivia no 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 queda mellada ni afectada la imagen de nuestro país la ha resguardado y la ha construido nuestro pueblo el pueblo boliviano que a una situación tan crítica y grave como el haber sufrido un golpe de estado una crisis política enorme una casi fractura social se ha repuesto y ha retomado el cauce democrático a través de unas elecciones en el año 2020 estableciendo claramente el camino que quiere seguir esa es la imagen que tiene el pueblo boliviano y esa es la diría más bien la buena imagen la muy buena imagen que tiene el pueblo boliviano por la cual el estado plurinacional de Bolivia tiene un gran respeto dentro de la comunidad internacional bueno conferencia de prensa del canciller del estado ha mencionado en primera instancia lo ha acontecido con este informe del departamento de estado de los estados unidos al cual ha calificado de inapropiado y tiene que ver con debates que se generan al interior de los congresos y ha ratificado que Bolivia respeta la independencia de los estados de la misma forma solicita también respeto allá esas fueron las palabras de Rogelio Maita la cancillería de Bolivia resta importancia al informe del gobierno de Estados Unidos este informe del departamento de estado de Estados Unidos enviada a su congreso menciona las irregularidades encontradas en el proceso electoral de 2019 por parte de la OEA y de la empresa Ethical Hacking asimismo expresó su solidaridad con las víctimas de los hechos registrados en la crisis y urgió a que Bolivia implemente las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes esas consideraciones hay que apuntalarlo de forma clara no tiene ninguna trascendencia en Bolivia y el mundo son consideraciones que se realizan en su departamento de estado que a nosotros nos parece impertinentes decía el canciller Rogelio Maita en una conferencia de prensa este documento no tiene ninguna incidencia ningún valor para Bolivia ni para el mundo recalcaba Rogelio Maita a tiempo de señalar que el informe es inapropiado y que Estados Unidos tiene a veces una forma de actuar un tanto arbitraria dijo que el reporte no cambia nada acá en Bolivia pero ya se desarrollaron procesos en la justicia respecto a 2019 además dijo que no cambiará las conclusiones de otros seis informes de expertos que cuestionaron las observaciones de la OEA Rogelio Maita reiteró su crítica a que Estados Unidos se ponga a debatir cosas de otros países dijo que Bolivia no hace reportes sobre el país del norte a pesar de que haya situaciones cuestionables como la muerte de George Floyd y la toma del Capitolio respetamos y exigimos respeto agregó el canciller también afirmó que el informe probablemente pueda tener algún valor para personas que tengan una mentalidad colonial de esta forma el canciller de Bolivia dice que el informe de Estados Unidos es irrelevante y no cambia nada afirmó que este documento no tiene ninguna incidencia ningún valor para Bolivia ni para el mundo ¿qué opinan ustedes frente a las palabras del canciller Rogelio Maita quien se pronuncia frente al informe de Estados Unidos sobre el proceso electoral en 2019 no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la próxima loco Gracias por ver el video.